¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy tenemos al ganador rotundo entre el versus de ayer de la mejor técnica, si el final Kamehameha, perdón, el Kamehameha final o el Big Bang Attack por 100, ¿cuál será el mejor? Hoy hay un ganador y es rotundo amigos, gracias a una habilidad de una de las técnicas que ayer no pude mostrarles. Así que deja tu me gusta para más videos de Dragon Ball Xenoverse 2 y suscríbete para no perderte ninguno de los videos. No olvides activar las notificaciones para que no se te escapen. Y bueno amigos, pues vamos a mostrarles las técnicas de nuevo. Tenemos esta que es el Kamehameha final, ¿ok? Y quitaba pues ahí 9000, pero no, no son 9000, es que ahí se me olvidó transformarme. Y va a dar igual, bueno vamos acá a tirarle, esto es como estaban las cosas ayer. Hoy hay un nuevo ganador final definitivo, ahí no sé por qué demonios falló, pues obviamente está chocando ahí con la pared. Bueno ahí está 13000, es lo que nos había dado ayer, y esta técnica nos había dado también 13565, diferencia 175 nada más. O sea, esa era la diferencia de ayer, por eso no hallábamos cuál era el ganador. Bueno, pues muchos dieron por ganador el final Kamehameha, ¿por qué? Porque pues quitaba aunque estuviera de lejos, aunque no quitaba lo mismo, servía de lejos y esta no tiene alcance, esta pues no llega tan lejos, ¿no? O sea, sí llega ahí, pero no llega tan lejos como por acá, por ejemplo, o sí. Bueno, ahí todavía alcanza, pero como que aquí ya no alcanza, aquí sí ya no alcanza. Sí, ahí ya no, como pueden ver ya no alcanza ahí. Aquí el punto es que ayer no descubrimos una pequeña, pues una pequeña habilidad que tiene la técnica del final Kamehameha. ¿Y cuál es esa? Es una técnica que los va a dejar con la boca abierta y se va a saber cuál es el ganador al instante. Y aquí está, es esta pequeña técnica que hace que el daño aumente a 17000. ¿Vieron bien? Efectivamente, el daño aumentó a 17000 y puede aumentar todavía más, ¿eh? Parece que no, pero sí. De hecho, si no lo puedo hacer ahorita, porque muchas veces no sale, no sale aquí, pero lo pude recrear en... Pues por alguna razón ya no me salió. Vamos a intentar descifrar cómo es. Yo quiero creer que es así, ponerte así apuntando para un lado. Ok, esta habilidad, ¿cómo se hace? ¡Ay, madre mía, Willy! Se acaban de dar cuenta lo que quitó esta habilidad. Oye, 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 ¿qué está pasando? ¡21000 le quitó! ¡Wow! Vamos primero a quitar con el final Kamehameha. Ahí está, siempre me dicen que digo los nombres al revés, pero pónganle nombres más normales a los Kamehameha y entonces hablemos. Como pueden ver, le quedó ahí todavía unos dos golpecitos y ya, le queda una barrita. Y con el otro, pues le voy a poner aquí la barra de energía normal para que no se regenere una vez. Vean, ahí tienen la energía completa. Y vamos a mostrarles cuánto quita esta técnica. La otra te dejaba una barrita completa, poco más de una barrita completa. Y vamos a ver cuánto te deja esta técnica. Vamos allá, vamos, vamos, vamos. Y ahí está, perfecto. Salió todo perfecto. Y vean eso. Le dejó un cachito. O sea, muy poquita vida. 21000. Aquí hay un final épico. Esto es rotundo. Obviamente gana el Bitbang Kamehameha por 100. También es obviamente más fuerte. Y aunque es muchísimo y prácticamente imposible de pegar. Debe haber algún combo con el cual sí se pueda pegar. Luego algún día lo voy a hacer. Lo voy a... De seguro puede ser fácil. Lo voy a intentar hacer luego. Y se los voy a mostrar. Por ejemplo, este combo me convenció. Miren, ahí ya lo tengo. Y cómetela. No, pero se levanta rápido. Ahí no lo hubiera podido atrapar. O quién sabe. El punto es que deja tu me gusta y suscríbete. Tenemos el primer ganador con 21000 quitados. Y solo un cachito de vida que le dejaron a nuestro conejillo de indias, Goku. Ha sido campeón el Bitbang Kamehameha por 100 de momento. ¿Qué técnica quieres que compita contra el Bitbang Kamehameha por 100? Déjalo aquí en los comentarios. Pueden ser de dos en dos. Dos técnicas que pueden competir contra él. Recuerda dejar tu me gusta y suscribirte para más videos. Y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Chao.